Durante estos días queremos que disfruten su estancia y se sientan cómodos en esta ciudad que los recibe. A continuación vamos a ver un bailable por la compañía folclórica del Instituto Sinaloense de Cultura que representa nuestro estado. Continuamos. Gracias. 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 Bueno... agradecemos la presencia del ingeniero Arturo Cepeda, presidente de la OMI. Bienvenido. Igualmente está con nosotros el ingeniero César Cepeda, secretario académico de la OMI. Igualmente le damos la bienvenida a Jesús Armando Ramirez. diputado de la Mesa Parlamentaria de Ciencia y Tecnología. También nos acompaña Diego Alonso Gastelum en representación de la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente. Está con nosotros Luis León en representación del Centro de Ciencias. Bienvenido. También nos acompaña Leonardo Ramírez en representación del Presidente Municipal. Ahora sí, cedemos el uso de la voz al Secretario de Innovación José de Jesús Galvez Cázares para que declare inaugurado este magno evento. Buenas tardes. Primero que nada, pues, también de parte de nuestro gobernador de Sinaloa, Quirino Ornás Coppel, pues, les agradezco mucho el esfuerzo de ustedes estudiantes, de sus papás que alumnos acompañan, y de todo el comité de organización de la Olimpiada Mexicana de Informática. La verdad es que a los 124 alumnos participantes les deseo lo mejor de las suertes. Hoy en la mañana estaba con un muchacho que sacó la medida de oro, de oro en Rumania, que es de aquí de Culiacán, Javier Cáceres se llama. Y yo les decía que, que la verdad, en el país tenemos un gran déficit de programadores. Y qué bueno que ustedes se están orientando y están teniendo la visión de dedicarse a las tecnologías de la información que tienen un gran futuro. Pero especialmente, hoy en día, hay un déficit de programadores en el mundo. Si se dedican a desarrollar sistemas, si se dedican a aprender perfectamente inglés, a escribirlo, tienen un futuro asegurado y siempre van a tener trabajo. Así es que los papás que vienen aquí no dejen de ayudar a sus hijos a que sigan por este camino. Creo que es una buena alternativa. Batallamos en los gobiernos, en las empresas, para encontrar programadores como no tienen ni idea. Y estamos trabajando de la mano con la Universidad Autónoma de Occidente, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del TEC de Culiacán, y las escuelas privadas de Sinaloa, para ir modificando los planes de estudios para que cada vez salgan más muchachos que quieran programar. Primero que quieran, porque se ocupa la pasión. Y ese es un tema que tenemos que corregir en el país. Ya hay unos estados que lo están haciendo muy bien, como Jalisco, en algunas partes del Bajío. Y creo que lo estamos logrando. Ya tenemos carreras nuevas. Nos falta mucho por trabajar. Tenemos las nuevas universidades que ya tienen alrededor de cuántos años. Leonardo, las tecnológicas y politécnicas. Sí, seis años. Seis años, que la verdad ha sido un semillero también para el tema tecnológico, electrónico, el tema de TI. Y esas universidades que están sectorizadas al Estado, pues también podemos trabajar mucho más fácil para que esos planes de estudios estén vinculados al sector productivo de Sinaloa. Y queremos que el Producto Interno Bruto en Sinaloa se incremente mediante ese capital intelectual que ya tenemos, pero que se vincule con el sector productivo. Cómo no generamos con ciencia y tecnología otras producciones del campo, de la parte agrícola y agrícola del Estado, entre otras cosas. Bienvenidos a Sinaloa. Yo les quiero agradecer muy especialmente a usted, don Arturo, ingeniero Arturo Cepeda, a su hijo, a todos los miembros de este presidio, a mi amigo Luis León, al Quechus Ramírez, a Llamas José Armando, diputado y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. No te conocía, representante de la Universidad de Occidente, Diego Alonso, no te conocía. Mucho gusto. A Leonardo Ramírez, que es el Coordinador de Desarrollo Tecnológico y de Estrategia Digital del Municipio de Culiacán. La verdad que ha sido un pionero en el tema académico de las universidades como el TEC del Dorado, la Universidad Tecnológica de Culiacán, entre otras. Bienvenido también. Y aquí está la familia Cepeda, aquí está su hijo. La verdad que la Olimpiada Mexicana de Informática en Sinaloa, creo que va a ser una excelente Olimpiada. El gobernador tiene todo el apoyo para este evento. Seguramente nos va a acompañar a la clausura. Y les agradecemos mucho, sin tanto rollo. Yo quiero declarar inaugurado, siendo las 6.40 de la tarde, los trabajos y este concurso tan sano de los 124 participantes de la Olimpiada Mexicana de Informática en Sinaloa, hoy, 17 de mayo de 2019. Muchas gracias. Bien, ahora sí, antes de pasar a la cena de bienvenida al gran festejo, tenemos unas palabras del ingeniero César Cepeda con los últimos detalles de la competencia para que pongan mucha atención y lo escuchen. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Estamos aquí en una OMI más. Como siempre, es un gusto estar con la crema y nata de los programadores de México. Y también regresar aquí al estado de Culiacán a tener una OMI porque la sexta OMI en 2001 fue aquí en Culiacán. Esta vez ha sido posible y quiero agradecer de parte del comité al Estado, al gobierno del Estado con la Secretaría de Innovación, aquí con José de Jesús, que es quien la lleva y nos han estado apoyando, al Centro de Ciencias, a la Universidad de Occidente, que deben de saber ustedes que aparte que nos está prestando el espacio junto con el equipo aquí de la Secretaría, levantaron el laboratorio en el que van ustedes a hacer el examen, todo completo, desde los enchufes, entre ayer y hoy. Y eso es un logro ya de por sí muy bueno. Entonces, bueno, muchas gracias por ser anfitriones de este evento, por permitirnos llevarlo aquí. Y siempre ha sido un Estado innovador Sinaloa y por eso venimos aquí. Y, bueno, este año en el examen el comité les preparó un examen en donde los problemas casi todos son de superhéroes. Y no solo porque los superhéroes ahorita estén de moda o porque el comité tenga un guantelete que va a chasquear y la mitad de ustedes va a sacar medallas y la mitad, ¿no? Que bueno, sí lo tienen, pero no es ese el motivo por el que se hizo de superhéroes. La razón por la que los exámenes se hicieron de superhéroes es porque ustedes que están aquí ahorita tienen el potencial de adquirir poderes superheróicos. Y no lo digo así por una cuestión motivacional de que si quieren algo lo van a lograr, sino por algo muy real. Si piensan en los en los poderes de los superhéroes pueden hacer que caiga un rayo o pueden volar o pueden lanzar un camión por los aires. Al final lo que los superhéroes pueden hacer es que hacen cosas que cambian las reglas del mundo en el que estamos viviendo, de lo que estamos acostumbrados. Y bueno, hasta ahorita la humanidad ha vivido en un mundo gobernado por las leyes naturales, pero el mundo que estamos viviendo y el mundo que viene, el que les va a tocar a ustedes, es cada vez más virtual. Y ni siquiera estoy hablando de una cuestión de inmersión en que se metan a una cosa tipo videojuego o algo así. No, realmente el mundo en el que estamos, aunque a veces no se alcanza a percibir, es ya muy virtual. Cualquiera de ustedes puede ahorita desde su teléfono pedir, comprar una cosa de China y que se la manden y seguramente llega antes de que se acabe el evento. O pueden decir, ay, quiero ver una película de hace 20 años y meterse a un sistema de streaming y verla en ese momento. o pueden hacer un recorrido de un tour virtual de las pirámides de Egipto desde la cama de su hotel. El mundo en el que estamos ya es virtual y lo que ha permitido hacerlo virtual es la programación. Y lo interesante de eso es que los que ponen las reglas en un mundo hecho por programación son los programadores. Entonces, los que programan son los que tienen la capacidad de cambiar las reglas de ese mundo. De inventar nuevos paradigmas, de inventar nuevos modelos de negocio, de crear nuevas formas de comunicación. Y en México los mejores programadores potenciales que tenemos ahorita en este momento son ustedes. Esa es la razón por la que están aquí. Como dijo el secretario, esta área de por sí es un área que tiene mucha posibilidad de asegurarles su futuro. Pero si aparte el talento que ya tienen que los hizo llegar aquí a ser de los mejores del país lo fomentan, lo acrecientan, lo explotan, les va a dar la posibilidad de cambiar las reglas de ese mundo virtual del futuro, de convertirse en los superhéroes de ese mundo virtual y no sólo como autor tener algún poder específico, sino ustedes decidir qué poder quieren hacer ustedes, crearse sus propios poderes. Entonces, realmente es un logro que hayan llegado aquí, de parte del comité los quiero felicitar a todos por eso, sea que, sea lo que obtengan en este concurso, el talento lo tienen, la capacidad lo tienen y les quedan muchos años para seguirlo mejorando, para seguirlo acrecentando. Entonces, sigan por este camino, no se detengan aquí, no se detengan en este éxito, mejoren para poder obtener beneficio para ustedes, para su gente cercana, para su ciudad, su estado y finalmente su país porque, como dijeron, hacen falta programadores, hacen falta que hay gente que pueda cambiar las reglas del mundo que viene y ustedes son los que pueden hacerlo. Muchas felicidades por estar aquí, muchísima suerte en el examen y vamos a ver quién queda después del chasquido en la premiación. Felicidades. Bien, agradecemos a todos por su participación, esperemos que disfruten la cena y su estancia por aquí. Buen provecho. ¡Gracias!